Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. No importa el lugar, el sol es siempre igual, no importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin superar. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber. Porque siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin superar. Y un amigo es una luz, brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Y un amigo es una luz, brillando en la oscuridad. Y un amigo es una luz, brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Yo me encontré en ti y fue tan solo tu sinceridad, pues aunque con defectos o virtudes, ambos sabemos que siempre podemos contar uno con el otro. Nuestra amistad creció con tan solo nuestros problemas, pues tú y yo somos almas gemelas, que han sufrido dolores, amores y decepciones. Qué increíble fueron aquellos días en donde tú y yo nos divertíamos con bromas tontas, incluso con peleas, que no nos llevaban a ningún lado. Cuánto lloramos, cuánto lloramos y reímos juntos, cuántas veces pedimos a gritos, tener todo y luego ser mejores. Aunque fue difícil, siempre estuvimos juntos. Pues la clave de la amistad es estar juntos y tener una confianza plena y actitudes que ayuden a ambos. Siempre tendré presente tu gran amistad, pues me es muy valiosa. Gracias por todo, mi querido amigo.